Como yo recibiría a un amigo de ustedes, le va a dar una mano y vamos a cantar un par de temas juntos, Andrés Calamaro, les pido un buen aplauso para ustedes. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. Los problemas saben siempre dónde estás, con tus nudos viejos de sol. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. La madre, un pequeño paciente, ni nada de lo que supimos desear. Y como dijimos, los músicos populares nunca son nuestros amigos. Por favor, apoyen a los músicos populares. Gracias. Bueno, hacemos un parate en un segundo para que no vean el sonido y venimos.